Señores, Urgido, Nonito, Urgido, tiene que cambiar todo ahora, ahora o está perdido. 78-74 esto suma, es decir, cuatro puntos de diferencia no le alcanzaría a Filipino Flash ganando estos dos rounds, por supuesto, tomando en cuenta la tarjeta extraoficial de Eduardo Lamazon. Así que la condición es complicadísima para Filipino Flash. No lo pueden creer en su esquina y el armenio está confiado, incluso le ha mostrado ya una variante. Está pintando con ambos guantes, en vez de haberlo hecho solamente con la derecha, está haciendo un peleón importante. Aquí Viggar Chinian participa con nosotros, será Nonito Donaire. Con lo que estamos viendo me parece que no vota en Twitter, escribe al hashtag Vox Azteca. Sí o Vox Azteca no, estaremos contando los votos y viendo las tendencias. Hace el intento aquí, Filipino Flash, puede ser de momento, hay que arriesgar, hay que lanzar los golpes. Logra conectar con la mano derecha, ha impugnado con las cabezas y se fue la lana. Lo clavó como una, lo clavó como una vestruz. ¡Estamos llenos! ¡Estamos llenos! ¡Estamos llenos! ¡Estamos llenos! ¡Estamos llenos! ¡Estamos llenos! Pero es calor y no hay cuenta. Tiene la oportunidad aquí. Otra vez la derecha. Es explosiva y tremenda. Trata de repetir la dosis. Lo tiene sin respuesta Viggar Chinian. Puede llegar la reacción aquí. Puede llegar la reacción aquí. Y Filipino Flash, no hay respuesta. No hay golpe. Aquí está. Puede ser el gran momento para Filipino Flash. Otra vez con la mano derecha y con la izquierda puede llegar el local. Van a parar la pelea. Y pararon la pelea. Y de repente viene una dosis poderosa, nuclear por parte de este hombre, que es Nonito Donaire, Filipino Flash. Veanlo nada más. Es el Loper. Es el Loper que pone mano a Nonito. Y entra a la izquierda. Vean nada más. Se descuida, se descuida. Baja las manos Viggar Chinian. Ya lo había tocado. Vean de nueva cuenta. Y después ataca durísimo. Tambaleante. Completamente tambaleante. Se abrazaba. No sabía dónde estaba. Vuelve a entrar. Y el señor Colt tenía que hacer su participación como referí. Un golpe más hubiera sido completamente innecesario. Veanlo nada más. Los golpes que estaba recibiendo. Entra ese Loper. Y otra vez de nueva cuenta. Con la mano izquierda. Duro, duro, durísimo señores. Les recordamos que están viendo ahora los resultados. Y las tendencias nos han respondido algo muy claro. Será Nonito Donaire, el sucesor de Manny Pacquiao.